El órgano En principio, el órgano es un instrumento de mucha más dimensión, costoso, de sala de concierto. O sea que en un piano vos podés tener las teclas, es un sistema de cuerdas, esto es un sistema de tubo con aire. La acústica va a ser que suene elegante. Bueno, algo la tienes que agregar, pero probemos. A ver. Son todos bien distintos los órganos. El que yo toco es muy distinto, es mecánico, bueno, tiene parte eléctrica acá. Este particular es muy distinto e imponente. Esa es la palabra. Entonces, bueno, yo estoy acá y los tubos están muy lejos. No sé cuántos metros tenemos, pero es una sensación rara. Uno, como instrumentista, está más acostumbrado a tener una relación directa con el sonido. Esta consola remoto, que está fantástica también para tocar con ensambles de cámara o con la orquesta, genera una situación espacial que sorprende para uno que no está acostumbrado. Entonces, hoy por hoy, es el órgano más moderno de América Latina. O sea, con la última tecnología, con lo último. Entonces, yo creo que este órgano va a despertar pasiones. Y así que esperemos que haya nuevos órganistas. Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Eso se lo creo. Gracias. 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 Gracias.